Puedo aprovechar, dar una vuelta aquí al evento de Vanity. Sebastián Zurita se divierte y aprende lo profesional que es su padre Humberto Zurita, ahora que el primer actor realiza un papel de mujer en la obra Papito Querido para el teatro en la Ciudad de México. A mí me encanta, la verdad es muy chistoso verlo caminar por la casa en tacones y se quejaba porque decía, es que salgo de los ensayos y me duele muchísimo la espalda, ¿no? Y entonces, porque aparte, nosotros le dijimos, bueno, pues ponte, no sé, unas plataformas, no, tacones así, sí, 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 de aguja con, ya sabes, brillantes, de ese tipo de cosas. Y entonces, y obviamente bulleando a mi mamá porque le roba todas sus poses y todas esas ideas. Entonces, está divertido, la verdad. El joven actor concuerda con las buenas críticas que ha recibido el trabajo de quien le diera la vida. Tiene un vestido específico que está todo retocado ya con nalgas, boobs, todo el asunto. Entonces, porque tiene, literal, tiene seis minutos para cambiarse en escena de hombre a mujer y masquillarse y todo. Entonces, lo tienen que hacer muy rápido. Entonces, está divertido, la verdad. Finalmente se pronunció convencido de que el respeto a las personas que deciden cambiar de género y sufrir todo este proceso en la vida diaria es digno de admirarse. Pues bueno, si eso los hace felices, qué mejor. Yo creo que hay mucha gente que se emociona con esas cosas y pues aquí se le respeta a todo el mundo. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment. ¡Suscríbete al canal!